Inumine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui muliebus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecaturibus, nunc et inora mortis nostre, amén. Sante pie de chime, ora pronobis. Inumine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, este video es para simplemente avisar, avisar por medio de este canal, que ya publiqué en julio aproximadamente de este año, 2023, una breve refutación de la postura alefebrista en dos partes, parte 1, parte 2. Está publicado en academia.edu, mi perfil, voy a dejar el link abajo en la descripción del video, simplemente es para difundir. Es un trabajo, cuento rápidamente de qué trata, es un trabajo que es fruto de dos o tres años, dos años y medio, de investigación personal sobre el tema, donde junto los argumentos más fuertes que encontré para demostrar que la postura alefebrista es una postura anticatólica, y que de ninguna manera un católico puede sostener esa postura. Sí, eso es lo esencial, el mensaje esencial. Hago un breve recorrido, con un breve índice de ambas partes, para contar un poquito de qué trata. Un segundo, por favor. Ahí va. Bueno, la primera parte cuenta con un breve prefacio, una breve introducción, donde se cuenta qué es la fraternidad de San Pio X, cuál es la postura, básicamente. Después hay una breve historia canónica de la fraternidad de San Pio X, cómo fue erigida canónicamente, la supresión, bueno, todas las prohibiciones en que incurrió, las suspensiones, etc., hasta las excomuniones, y hasta el día de hoy, el día de hoy, 2023, año 2023, que es lo que ha dicho el Magisterio, que es lo que ha dicho la Comisión Eclesiadei sobre el tema, etc. Aclaro de antemano, las fuentes principales para este estudio son, primero, las mismas fuentes de la fraternidad, los escritos del Monseñor de Feb, las publicaciones de la fraternidad, en sus páginas oficiales, por otro lado, el Magisterio de la Iglesia, Magisterio Vivo, sí, Pre-Conciliar y también Post-Conciliar, pero sobre todo Pre-Conciliar, lo más importante está en lo Pre-Conciliar, para que no puedan argumentar que el Post-Conciliar no tiene valor magisterial, como sostiene el padre Calderón de la fraternidad de San Pio X, que dice que todo el Magisterio Conciliar y Post-Conciliar no tiene valor magisterial. Entonces, si uso el Magisterio Conciliar y Post-Conciliar, no va a servir de nada esta refutación, pero por eso uso sobre todo el Magisterio Pre-Conciliar. Bueno, la tradición, la Sagrada Tradición, los santos padres, doctores de la Iglesia, especialmente San Francisco de Sales, y, ¿qué más? Bueno, la Sagrada Escritura, por supuesto, y algo interesante también, la Teología Pre-Conciliar, la Teología Pre-Conciliar, y sobre todo teólogos que son estimados por los sacerdotes de la fraternidad, ¿sí? Y por el mismo Concierto de Feb, ¿sí? Bien. Es un estudio cortito, porque es una breve refutación, y, bueno, sigo con el temario. Después de la historia canónica, sigue... A ver... Bueno, el estatus canónico actual, de la fraternidad, de sus sacramentos, eso ya lo dije. Bueno, después está el argumento principal, expongo el argumento principal, que es que, para identificar un legítimo pastor de la Iglesia, hay que ver si tiene una misión canónica, básicamente, una misión extraordinaria. Si no tiene misión, entonces podemos estar seguros de que no es un legítimo pastor de la Iglesia. Por lo tanto, no podemos confiar nuestras almas a ese pastor. Entonces, el argumento acá es que la fraternidad no tiene ni misión canónica, eclesiástica, misión inmediata, a través de la Iglesia, ni misión inmediata o extraordinaria, directamente dada por Cristo, de manera que no tiene misión, de manera que no podemos confiar en ello como el legítimo pastor. Ese es el argumento principal, ahí se expone, están en el magisterio, en la sala de escritura, están en los doctores de la Iglesia, en papas, etcétera, preconciliados, ¿no? Bien. ¿Qué más? Después hay un compendio de citas de la teología preconciliar sobre la necesidad de misión para el legítimo ministerio. Esto no es exhaustivo, hay muchísimas más citas, yo elegí algunas nada más. Próximamente quizás esté editando un compendio de citas sobre el tema, pero acá puse solo algunas. Todo preconciliar, para que no haya prejuicios. ¿Qué más? Bien, el tema de si la fraternidad es un sisma o no es un sisma, básicamente estudiando la noción de sisma a partir de los santos padres. La Iglesia y lo que ha dicho la Iglesia misma sobre la fraternidad. Y a ver si hay algo más. La primera parte. No, esa es la primera parte. Como verán, es una parte más canónica, pero cuenta con un argumento que es teológico. Aunque tiene apariencia de canónico, el tema de la misión es un tema teológico. Porque la misión canónica es materia de la ley divina. Porque surge de la misión divina por la cual el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a los apóstoles. Y los apóstoles a sus sucesores y a los pedidos. Por lo tanto, no es un tema de mero juridicismo, o mero legalismo. No, es un tema de teología eclesiológica que tiene fundamento en la divina revelación. Por lo tanto, es un tema importantísimo. La segunda parte es interesante, es más corta, y es interesante porque trata de refutar los principales puntos de argumentación de la fraternidad, demostrando que las críticas que hace la fraternidad a la Iglesia Católica, por ejemplo, sus denuncias de error teológico en el magisterio o de herejía, son falsas. Es decir, que la que está equivocada es la fraternidad. ¿Cómo lo demuestro? De nuevo, con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Tradición, con el magisterio, sobre todo preconciliar, y con la teología preconciliar. Entonces, acá no se analiza demasiado, sino simplemente se contrasta los dichos de la fraternidad y de la fe con los dichos de toda la tradición. Básicamente, y se ve la clara contradicción. Y cómo la fraternidad cae en condenas de la Sagrada Tradición. O el magisterio preconciliar. Entonces, por ejemplo, errores de la fraternidad San Pio X en liturgia, errores de la fraternidad San Pio X en materia de colegialidad, por ejemplo, la colegialidad, la doctrina de que hay dos sujetos de suprema autoridad, el Papa, solo, y el Papa en comunión con todo el colegio episcopal. O sea, la doctrina del Concilio Vaticano II, que la fraternidad dice que es herética, o sea, el Concilio Vaticano II enseña herejía. Yo demuestro que esta postura es tradicional, es previa del Concilio Vaticano II, y está fundada también en la Divina Revelación. Bien. ¿Qué más? Errores de la fraternidad del EFEB en materia de teología sacramental. Esto es muy grave porque, bueno, es un grave error, ¿no? La fraternidad sostiene tenazmente y con partinasia que hay que tener fe en la Eucaristía para consagrar válidamente, lo cual es un error condenado por muchísimos santos y doctores de la Iglesia, incluso por el santo oficio. Bien. Errores de la fraternidad de materia de jurisdicción eclesiástica. Es un poquito más difícil. Pero importante también. Errores de la fraternidad de materia de jurisdicción suplida. Esto también es un tema más especial. No es lo central, pero puede servir. Y, bueno, hay una conclusión general de todo el estudio. En eso se basa la breve refutación. De nuevo, es una breve refutación. Es como un handbook para, básicamente, el que tenga dudas, que lea eso y diga, claro, no es por acá. No es por acá. Esta posición no es sostenible, no es coherente, no es católica, no es tradicional, no es lo que parece ser, porque tiene mucha apariencia de santidad y de piedad, pero no es eso. si vamos a los textos mismos, a los textos mismos, a los que predican públicamente, no, esto no es del Espíritu de Cristo. Entonces, es para convencer, persuadir a los que están en la duda de si hacerse lefebristas o no, para convencer de que no es por ahí la cosa. También sirve para, obviamente, refutar el cedevacantismo, que históricamente surgió en buena medida del señor Defebvre, y para refutar todo ministerio sismático, independiente, vago, vacéfalo, ¿sí? Todo el sacerdote que no tenga misión, por supuesto. Por ejemplo, el sisma de Williamson, que se separa de la fraternidad, porque quiso, digamos, los sismas que surgen de ahí, que pueden seguir a de infinito, ¿no? Bien, entonces, es una breve refutación, no me meto, por ejemplo, en cuestiones de ecumenismo y libertad religiosa del Vaticano II, porque no estudié el tema, y no hace falta haber estudiado ese tema para refutar la fraternidad, incluso si la fraternidad tuviera razón sobre esos dos temas, que yo personalmente no creo que la tenga, incluso si tuviera razón, su posición igual tampoco tiene sentido, o sea que no vale la pena meterse ahí, a menos que uno quiera hacer una apología al Vaticano II, que no es mi intención en este caso, así que lo dejo para más adelante. Bueno, nada más. Lauseo.